No, 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 es que lo que pasa es que, lo que pasa es que, que este Maja de Monster tiene la espada para matar el antibarrera, Maja. Si, esta bien asi, Maja. No, esta bien asi, Maja, no te cagues, Maja, esta bien asi. Aquí le resolvemos una otra. No, ahí no es, Maja. Va, wey, empecemos esta mierda, se esta preguntando por esa mierda, a ver como burro. Se da la espada que uno va a tener mas. 4-5 Taker, 4-5 Taker ¿Cfendas? Bandele, Bandele, Bandele Ya la mete Mainekt watch Madara, madara Dale, dale, ponelo, ponelo Listo, 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 listo La otra, la otra, la otra Rápido, 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 mátele, mátele, mátele Dale a la otra Ah, es que ahí tiene que ser rápido el daño, loco, el daño tiene que ser rápido ¿Cuántos mataron ustedes? ¿Cuántos mataron ustedes? No, no, madara, ¿cuántas mataste vos? Es que agarra el monster, monster, agárrala Es que yo Ahí está, más, es que yo tengo que, uno tiene que agarrarlos para yo darlos a mierda, más no, jodan Sí es que el desastre No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Yo no puedo hacer nada porque yo tengo que entregar Tengo una, no puedo hacer nada Uno tiene que agarrar esa mierda No, no creo que lo hagamos Ya no hay tiempo No hay tiempo Espérate, espérate Espérate, espérate No Vamos a ver si hay que matarlo Matarlo, matarlo Si, el operador es cierto No Matarlo No, ya tenemos ¿Cuántos habíamos hecho? Tres habíamos matado Son seis Bien Pero mira que le hicimos más daño con la cúpula Más le hicimos más daño con la cúpula con Monster Ok, volaba No 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 No, 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 ya no lo sabemos, ya no lo sabemos No, yo matele, ¿cómo se llama? El sirviente, madre ¿Por qué puta no lo puedo agarrar, madre? No lo puedo agarrar, madre Está, está arriba Ak, que... Es la 1, es... la 2 la 2, la, la 2, la. La 2, la 2, la 1, la 2 1 y 2, es que mataron a Monster mataron a monster mas, si mas es que mataron a monster mas ya lo hayamos hecho bien otra vez mas si mas es que estabamos en la cúpula mas, mas en la cúpula, las cúpulas de daño loco si yo se yo te vi mas, pero le hubieras pegado un con un carga de hombro monster con una carga de hombro no te mata adentro mirado que pijo de daño les aquello 125 mas fuck y 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 yo tiré super ahí maje lo que pasa es vamos a hacer esto rápido voy, rápido voy vamos a poner la cúpula ponle la cúpula ya, ya lo tengo ya lo tengo yo, ya lo agarra ya lo agarra rápido, rápido, rápido no ya la otra, la otra, la otra de volada vamos madera, de volada, madera de volada, madera, madera la otra perra la otra la otra la otra la otra la otra ya tenemos 3 tenemos 3 necesito que limpien, necesito que limpien que haga reggae ahí te lo mando teca, ahí te lo mando lo estoy mandando revivilo, revivilo, revivilo no te ayuda no te ayuda loco ayúdame, ayúdame ayúdame, ayúdame esa mierda no las cague así, ma el sirviente, el sirviente, el sirviente teca, teca ah, acá, acá, acá ya, 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 ya muéndale, 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 muéndale Bueno, cubrí, 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 ya la agarré, ya la agarré, ya la agarré. Rápido, 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 solo tenemos uno de los otros moteros, solo tenemos uno de los otros moteros. Rápido. Ahí está, perro, ahí está. No, 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 no. La foto es medio a mí, man. Moteros, ¿sabes cuál fue lo que nos valió? Que nosotras sabíamos qué hola faltaba allá, man. Ay, mae La hicimos, mae La hicimos, pero ¿Ah? Ey, somos otro pedo Somos otro pedo, ah, perro Mira, mira lo que le dieron a Madara, perro Mira lo que le dieron a Madara, perro, ve Mira, ve, mira, ve El arma que le dieron, ve Qué pilla de arma ¿Y aquí qué fue donde? ¿Aquí fue donde? ¿Sabes lo que quiero? A ver Blanca, blanca, amarilla, verde, azul Como puta sea Busquenlo, busquenlo, busquenlo Busquenlo, busquenlo, busquenlo Aquí está la entrada, mae Yo aquí estoy, mae ¿Ves que te dije que si se hacía con 5? Yo te dije, po Pues es que como No, no, no lo~~ No, 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 no.